alumnos alumnas cómo están en esta oportunidad vamos a ver unos videitos y les voy a dar una explicación de lo que es el lanzamiento de jabalín bueno cuando nos toque en clase haremos las prácticas correspondientes un fuerte abrazo y seguimos trabajando vamos a hablar un poquito de historia la jabalina era fabricada y utilizada como lanza por los hombres y mujeres primitivos para defenderse o cazar como deporte se realiza desde la antigua grecia y se incluyen por primera vez en los juegos olímpicos de londres de 1908 estableciéndose el peso y la longitud de la jabalina actual otro hecho importante es importante es que los ángeles de 1932 se incorpora la mujer a la disciplina de jabalinas dentro del atletismo la jabalina es una disciplina de las denominadas de lanzamiento es una prueba olímpica y consiste en lanzar en la jabalina lo más lejos posible cubriendo la mayor distancia posible la jabalina es un es una lanza alargada compuesta de tres partes cabeza hasta y empuñadoras está hecha de metal fibra de vidrio o de carbón y la punta puede ser metálica o de goma existen algunas diferencias entre la jabalina que lanza el hombre y la mujer la del hombre pesa 800 gramos mientras que la de la mujer pesa 600 la longitud de la de hombres de 2.6 a 2.7 metros la mujer de 2.2 a 2.3 metros el diámetro de 25 30 para los hombres y el diámetro entre mujeres es de 20 a 25 milímetros el campo de juego de la jabalina es un andarivel de 4 metros de ancho por donde vamos a correr por una distancia de 32 a 32 36 5 metros de largo y el ángulo de la zona de caída de la jabalina es de 29 grados con respecto a las reglas lo más importante que debemos saber es que la jabalina debe agarrarse por la empuñadura lanzarse por encima del hombro no se permiten movimientos de rotación como en otros lanzamientos son válidos aquellos lanzamientos en que la jabalina cae de punta el lanzamiento será nulo si cualquier parte del cuerpo sobrepasa el área de lanzamiento y el competidor no puede salir del pasillo de lanzamiento hasta que la jabalina contacte con el suelo y siempre lo hará por la parte posterior como vimos en bala también como decíamos anteriormente el agarre de la jabalina es por la empuñadura y acá tenemos tres opciones de agarre primero es con el pulgar y el índice apretándose sobre la empuñadura luego tenemos el agarre con el pulgar y el dedo medio próximos y el dedo índice distante donde termina la empuñadura luego también tenemos el agarre en forma de tenaza con el dedo índice y mayor en la parte final de la empuñadura ahora les dejo una secuencia completa del lanzamiento de jabalina de brian toledo que es una atleta que falleció hace dos o tres años en un accidente en su moto que fue uno de los mejores en lo que es lanzamiento de jabalina en nuestro país en sudamérica y en el mundo siempre clasificaba a los mejores torneos como para tener en cuenta les dejo cuáles son los errores más comunes a la hora de tomar y realizar los lanzamientos de jabalina lo vamos a estar hablando el lunes en la clase y bueno con esto cerramos les dejo un fuerte abrazo y nos vemos el lunes